Hola, mi nombre es Ignacio José Converti y soy auxiliar docente en la segunda unidad académica de Histología de la Facultad de Medicina de la UBA. El día de hoy hablaremos sobre el globo ocular. Al ser un órgano complejo, decidimos abordarlo en tres videos. Este corresponde a la primera parte. Es importante aclarar que el presente video busca ser un complemento que facilite el estudio de la materia, pero que no reemplaza la bibliografía oficial. Son objetivos de este video que el alumno conozca tanto la estructura general como función del globo ocular, que pueda diferenciar histológicamente la córnea de la esclerótica, que conozca la importancia del limbo esclerocorneal, como así también que pueda reconocer el cristalino y su tejido conformante. Como ya les había adelantado, el globo ocular es un órgano complejo y, si se quiere, polémico desde el punto de vista histológico. ¿Por qué digo esto? En breve vamos a ver cómo rompe con varios de los principios o normas de histología que fuimos sembrando a lo largo de la cursada. Tranquilo, tranquila, no te asustes. La idea de este video es guiarte para que puedas comprender la estructura general del globo ocular de una forma didáctica y amena. Espero lograrlo y que te sea útil. Comencemos con las generalidades. El globo ocular es un órgano par de tipo sensorial que nos permite ver. Se encuentra en la cavidad orbitaria y tiene una forma casi esférica. Su pared está compuesta por tres capas o túnicas concéntricas que analizaremos a continuación. La masa externa se denomina túnica fibrosa. Su sexto anterior corresponde a la córnea, mientras que sus cinco sextos posteriores conforman la esclerótica o esclera. Esta última se continuará hacia posterior con parte del recubrimiento conectivo que rodeará al nervio óptico. La segunda de estas túnicas es la vascular o también llamada túnica uvia. La misma está compuesta por tres elementos que de anterior a posterior son el estroma del iris, el estroma del cuerpo ciliar y la coroides. Por último, nos encontramos con la masa interna de las tres túnicas, denominada retina o túnica nerviosa. Existe un punto, denominado hora cerrata, que divide a la retina en dos porciones. Hacia anterior, la retina no fotosensible, que tapizará la porción más interna del estroma del iris y del cuerpo ciliar. Y hacia posterior, la retina fotosensible, que tapizará la porción más interna de la coroides. Como se aprecia en la ilustración, la retina fotosensible se encuentra interrumpida por la emergencia del nervio óptico. Dicha región recibe el nombre de punto ciego o también llamado papila del nervio óptico. Asimismo, la retina fotosensible presenta una región deprimida, denominada fobia, que corresponde al punto de mayor agudeza visual. Ya casi terminamos de montar al globo ocular, nos falta la lente del ojo, denominada cristalino, que se haya sujetado al cuerpo ciliar a través de las fibras sonulares o sonula de zinc. Ahora que ya vimos las tres túnicas y vimos al cristalino, debemos mencionar que estos elementos delimitan las tres cámaras del globo ocular. Estas son la cámara anterior, que se halla entre la córnea y el iris. La cámara posterior, que es el espacio que hay entre el iris y la superficie anterior del cristalino. Ambas cámaras, anterior y posterior, comunicadas a través de la pupila, un orificio que se encuentra en el centro del iris. Y por último, pero no por eso menos importante, la cámara vitria, que es el espacio que hay entre la superficie posterior del cristalino y la retina nerviosa. Circulando por la cámara anterior y cámara posterior, hallamos un líquido denominado humor acuoso, mientras que el contenido de la cámara vitria corresponde al cuerpo vitrio o humor vitrio. No es objetivo de este video ahondar en los anexos al globo ocular. Sin embargo, creo necesario que conozcan a la conjuntiva, una mucosa que tapizará la porción más anterior de la esclerótica y se replegará sobre sí misma para recubrir la porción más interna de los párpados. A modo de recapitulación, podemos decir entonces que el globo ocular posee tres capas. La más externa es la túnica fibrosa, formada por la córnea y por la esclerótica. Le sigue la túnica uvia o túnica vascular, que se halla formada por el estroma del iris, el estroma del cuerpo ciliar y la coroides. Y la más interna de estas capas es la túnica nerviosa o retina, formada justamente por la retina no fotosensible y la retina fotosensible. No nos olvidemos que además de estas tres túnicas, nos encontramos con la lente interna del globo ocular denominado cristalino. Ahora sí, los invito a volcar toda esta información en una preparación histológica. En pantalla se muestra parte de una región anterior de un globo ocular. Antes de ponerle nombre a las distintas estructuras, debemos ubicarnos en espacio. La región superior de la imagen corresponde a la porción más anterior de este globo ocular, mientras que la región más inferior corresponde a la porción más posterior del mismo. Habiendo dicho esto, podemos delimitar de esta manera a La cornea, que se continúa con la esclerótica, formando a la túnica fibrosa o externa del globo ocular. Como ya les había adelantado, la esclerótica, en su región más anterior, se halla revestida por una mucosa, denominada conjuntiva vulvar. La misma se repliega sobre sí misma para tapizar la porción más interna del párpado, denominándose a este nivel conjuntiva tarsal o palpebral. La segunda de las túnicas del ojo corresponde a la túnica vascular o túnica uvia. La misma consta de tres regiones. El estroma del iris, el estroma del cuerpo ociliar y la coroides. La más interna de las túnicas dijimos que era la túnica nerviosa o retina, que a nivel de este punto, que era la hora cerrata, se puede dividir en dos regiones. La más anterior, denominada retina no fotosensible, que tapizará la porción más interna del estroma del iris y del estroma del cuerpo ociliar. Y la retina fotosensible, que se halla posterior a este punto, que tapizará la región más interna de la coroides. Con asteriscos, se delimitan zonas con artificios de técnica, que en un ojo normalmente no encontraríamos. Por último, pero no menos importante, observamos parte del cristalino en la región inferior izquierda de la pantalla. Para culminar, marcaremos las cámaras del globo ocular. Estas son la cámara anterior, entre la cornea y el iris, la cámara posterior, por detrás del iris y por delante del cristalino, ambas cámaras anterior y posterior, comunicadas por la pupila, y la cámara vítrea, que la encontraremos por detrás del cristalino. Veamos con detalle a la túnica fibrosa. Se muestra mayor aumento a la cornea. Antes de ver su estructura, debemos ubicarnos espacialmente. Hacia la izquierda, se observa la región más externa de la misma, que se halla en contacto con las lágrimas. Y hacia la derecha, nos encontramos con la región más interna, en contacto con el humor acuoso de la cámara anterior. Clásicamente se dice que la cornea posee 5 capas. La más externa corresponde al epitelio anterior de la cornea, y es un epitelio pero no estratificado o no cornificado. La segunda capa se denomina membrana o capa de Bowman, y es la que se resalta en color naranja. Aunque algunos autores dicen que esta corresponde a la membrana basal del epitelio, esto no es cierto, y lo podemos fundamentar con la siguiente microfotografía. Se observa. Una banda magenta más positiva correspondiente a la membrana basal del epitelio, que se halla justamente entre el epitelio y la membrana de Bowman. La membrana de Bowman, entonces, corresponde a una banda de tejido conectivo acelular, que es dependencia de la tercera capa, denominada estroma corneal o sustancia propia. Esta capa es la más abundante de las 5, y corresponde a un tejido conectivo denso, modelado, a vascular, en la cual se hallan múltiples células fibroblásticas denominadas queratocitos que sintetizan fibras colágenas. Estas fibras colágenas se encuentran paralelas entre sí y forman láminas. Cada una de estas láminas se encuentran perpendiculares, es decir, a 90 grados, con respecto a las láminas vecinas. Esto le confiere la transparencia a la cornea. Por último, pero no por eso menos importante, podemos observar, en la región posterior de la cornea, a la cuarta capa denominada membrana de Desemet, que corresponde a una membrana basal, sobre la cual reposa la última capa denominada epitelio posterior de la cornea, que corresponde a un epitelio plano simple. A modo de repaso, podemos decir que, de externo a interno, las capas de la cornea son el epitelio anterior, la membrana de Bowman, el estroma corneal, la membrana de Desemet, y el epitelio posterior. Esta imagen muestra cómo la escórnea se continúa a nivel de la línea punteada con la esclerótica. Esta línea punteada busca hacer una simplificación del limbo esclerocorneal, pero en realidad no corresponde a una línea, sino a una zona transicional entre las dos regiones, la cornea y la esclera. Asimismo, como ya habíamos adelantado, la esclera se encuentra tapizada hacia anterior por una membrana mucosa denominada conjuntiva vulvar. La esclera consiste básicamente en un tejido conectivo denso, no modelado, vascularizado, y en este caso, al pertenecer a un ojo de un animal, puede observarse pigmento. La característica distintiva en esta zona del limbo es la presencia de esta estructura, denominada conducto de Schlem, que consiste en una estructura vascular que se encarga del drenaje del humo aracuoso. Esta es otra imagen de un limbo esclerocorneal, donde se observa a la cornea, que se continúa con la esclerótica. Esta última se encuentra tapizada en su región anterior por la conjuntiva vulvar, que se halla formada por un epitelio, plano estratificado no cornificado, y un tejido conectivo laxo muy vascular. Antes de continuar, te dejo la siguiente pregunta a modo de autoevaluación. ¿Cuál de las siguientes es una característica de la cornea? ¿Su epitelio anterior está cornificado? ¿Su estroma suele presentar pigmento? ¿No presenta vasos en toda su extensión? ¿O está tapizada por la conjuntiva vulvar? Te dejo 10 segundos para que puedas pensar. Si tu respuesta fue no presenta vasos en toda su extensión, estás en lo correcto. Caso contrario, no te desanimes. Puedes tranquilamente retroceder el video y repasar nuevamente las partes de la túnica fibrosa. A continuación hablaremos sobre el cristalino, es decir, la lente interior del globo ocular. Primero vamos a ubicarnos en la fotografía. El estorno interno se observa a la cornea, que se continúa con la esclera, tapizada por la conjuntiva vulvar. Luego se observa al iris y al cuerpo ciliar. Y por último, en la porción más interna se observa esta estructura esférica, bien acidófila, que corresponde al cristalino, y es el elemento que analizaremos a continuación. Para entender la histología del mismo debemos remontarnos a su embriología. Como recordarán, esta estructura surge como una invaginación epitelial directo dermo general, que formaba una vesícula, denominada vesícula cristaliniana. A nivel del ecuador, sus células se elongan y terminan obliterando la luz central del mismo. De esta manera se obtiene una estructura epitelial maciza revestida por una membrana basal. Aquí se observa mayor aumento del cristalino. Para entender mejor la preparación, usaremos el siguiente esquema. Se marca en color verde a la cápsula del cristalino, que corresponde a la membrana basal del epitelio. Sobre esta reposa un epitelio cúbico simple, que corresponde al epitelio anterior del cristalino. A nivel del ecuador, estas células se elongarán y formarán a las fibras cristalinianas, que no son ni más ni menos que células epiteliales elongadas. Para cerrar este concepto les traigo la siguiente ilustración, en la que se observa al epitelio anterior del cristalino y a las fibras cristalinianas. Vamos a hacer evidente el espacio virtual que existe entre ambas estructuras. De esta manera podemos observar como el epitelio anterior del cristalino posee una región apical que se haya enfrentado a las fibras cristalinianas, es decir, que midan hacia este espacio virtual. Por otra parte, la región basal de este epitelio reposa sobre una membrana basal, que corresponde a la cápsula del cristalino. Esta es una membrana basal particular, que a diferencia de todas las que venimos viendo a lo largo de la cruzada, no reposará sobre un tejido conectivo, sino que contactará con una luz. A modo de autoevaluación les traigo la siguiente pregunta, preferida al cristalino. ¿Cuál de los siguientes es el filamento intermedio característico del mismo? Citoquelatina, bimentina, desmina o neurofilamento. En 10 segundos les diré la respuesta. Si tu respuesta fue citoquelatina, estás en lo correcto. Como bien dijimos, el cristalino está formado básicamente por epitelio, y la citoquelatina es el filamento intermedio de este tejido. Para finalizar, hablaremos sobre los medios transparentes del globo ocular. Estos son la córnea, el humor acuoso, que se halla dentro de la cámara anterior y posterior, el cristalino, y el humor vitrio, que se halla dentro de la cámara vitria. Los rayos lumínicos deberán atravesar todos estos medios transparentes para poder impactar en la retina fotosensible en la región posterior del ojo. A modo de conclusión, podemos decir que el globo ocular está compuesto por las túnicas fibrosa, vascular y nerviosa, que delimitan los compartimientos intraculares. La túnica fibrosa está formada por la córnea, que es la porción transparente y avascular, y la esquerótica, que es la porción blanca y vascular. En el limbo esclerocorneal se encuentra el conducto de Schlem, encargado del drenaje del humor acuoso. Por último, los medios transparentes del ojo son la córnea, el humor acuoso, el cristalino y el humor vitrio. Les dejo las siguientes preguntas para pensar e investigar. Como ya les dije, el estroma corneal es avascular y por ende se nutre por difusión. ¿A qué otro tejido te rememora? ¿Qué similitudes existen entre ambos? Por otra parte, te dejo para que investigues cómo se llama el tejido conectivo más laxo del globo ocular. Les dejo la bibliografía consultada. Les agradezco por su atención, cualquier consulta me la pueden dejar al mail que figura en pantalla. Los espero en la segunda parte. Les dejo la bibliografía consultada. Les dejo la bibliografía consultada. Les dejo la bibliografía consultada. Les dejo la bibliografía consultada.